Bueno, espero que les haya ayudado el video justamente para dar un recorrido del templo, ¿no? Bueno, ¿se fijaron cómo tenía, o sea, se le llamaba casa? Porque justamente, como les decía, antes de la construcción del templo, el arca de la alianza era itinerante, iba en una tienda, entonces pues tenía su casita. Y como se ponían las tiendas de todos los campamentos, pues Dios tenía su casa entre todos. Y ahora pues ya se le hizo una casa ya construida, pues de piedra, y si se fijaron recubierta de oro realmente, pues debió ser algo muy bonito, muy impresionante el templo. Aquí tenemos pues un mapa, ¿no? De cómo era. Aquí está el santo de los santos, que es donde estaban esos querubines, si se fijaron pues como con forma de leones, como de protectores. Y aquí en medio estaba el arca de la alianza, que era pues realmente esa cajita que contenía las tablas de la ley. Aquí solo entraba una vez al año el sacerdote, solamente. Acá sí podían entrar más y era donde se ofrecían algunos, pues, unos sacrificios. O sea, aquí estaban unos panes, ¿escucharon esa parte de la descripción? Y esos panes eran como una ofrenda constante a Dios. Acá afuera, el vestíbulo, pues es donde se arreglaban, ¿no? Como si fuera la sacristía hoy en día. Y acá afuera había por aquí un altar, donde ahí se hacían los sacrificios de animales, y ahí se quemaban, y subía el humo, ¿no? Hacia Dios como signo de esa ofrenda. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta está aquí? Bueno, si no... Todo bien. Si no me dicen. Bueno, así es el arca de la alianza, y simplemente la vez pasada dije una palabra, que pensé que me iban a preguntar, pero no me preguntaron, se las explico de todas maneras. La tapa del arca, esto que está aquí, se le llamaba el propiciatorio, donde se propiciaba la presencia de Dios. Entonces, aquí tal cual como viene en esta imagen, Dios se hacía presente para hablar con los sumos sacerdotes, pues quizás a veces no hablaba, pero se experimentaba que aquí era el lugar de la presencia de Dios. O sea, no es que solo Dios se hiciera manifiesto espiritualmente en todo, sino que verdaderamente había un lugar así preciso, donde Dios hablaba y daba algún mensaje, se hacía presente, pues lo que Dios quisiera, ¿no? Pero era este lugar. Ahora, esto es bien importante porque nos apunta también justamente a lo que hoy en día es la Eucaristía. Dios se hace presente de una forma especial en un lugar específico y concreto. Aunque sabemos que Dios no está contenido por espacios ni lugares, porque es Dios y vamos allá, y está espiritualmente presente en todo el mundo, hay lugares concretos de presencia de Dios. Y el propiciatorio sería, y de hecho de ahí viene, lo que es hoy en día el corporal. Ya ven que en la misa existen los diferentes paños que se usan para la liturgia de la Eucaristía. Bueno, el corporal es ese lugar que limita el lugar de la consagración. Bueno, pues el propiciatorio era algo así, el lugar donde Dios viene a hablar cara a cara con el sumo sacerdote en turno. Bueno, vámonos al segundo libro de Reyes, el siguiente libro de la Biblia que vamos a abrir, quizá por primera o segunda vez en nuestras vidas, para irnos familiarizando. Dos Reyes 25. Y tiene como título Destrucción de Jerusalén y exilio a Babilonia. En el mes quinto, el día séptimo del mes, el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Nabucodonosor, jefe de la guardia, servidor del rey de Babilonia, vino a Jerusalén e incendió el templo del Señor y el palacio real y la totalidad de las casas de Jerusalén. Todas las tropas caldeas que estaban con el jefe de la guardia demolieron las murallas que rodeaban Jerusalén. En cuanto al resto del pueblo que quedaba en la ciudad, los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y al resto de la gente, los deportó Nabucodonosor, jefe de la guardia. Los deportó, ajá. El jefe de la guardia dejó a algunos de los pobres del país para viñadores y labradores. Bueno, pues aquí empieza esa gran tragedia del pueblo de Israel de ser exiliados a Babilonia. Esto es terrible, porque justamente hemos visto hasta ahora cómo se ha ido conformando Israel. Y ahora viene el momento de la destrucción y del exilio. El pueblo judío ha sufrido muchos exilios a lo largo de su historia. Bueno, pues este es el primero. Se los llevan a Babilonia y allá tienen que unirse a la cultura y a la religión para adorar diferentes dioses. Por lo tanto, los libros del tiempo del exilio hablan de esta tragedia. Si se han fijado, a veces hay lecturas de la misa, que son con las que tenemos más contacto, donde se habla de una lucha de no querer aceptar a dioses extranjeros. O, por ejemplo, más al rato, bueno, yo creo que el siguiente sábado vamos a ver los profetas. Ahí vamos a ver, por ejemplo, en Ezequiel y en Oseas, son profetas en tiempo del exilio. Y hablan muy fuertemente del pueblo de Israel como una prostituta. Porque precisamente se prostituye con otros dioses. O sea, el pueblo que era solo de Dios, ahora acoge otras deidades y otros rituales y otras fiestas. Y Dios reclama el corazón del pueblo. ¿Qué les pasa? Si yo ya les había dicho que son mi pueblo. Pero pensemos también en la gran dificultad que tenían ellos para seguir adorando a Dios cuando ya no tenían templo o cuando ya estaban todos dispersos. Realmente la fe vivida en comunidad es muchísimo más fácil. Y en soledad pues se vuelve realmente muy difícil y se hacen atractivo pues otras maneras de culto. Bueno, luego vamos a un libro de un profeta, Ajeo, a ver si lo logran encontrar porque es un libro chiquitito, Ajeo 1-2. Los profetas suelen estar todos juntos ya como hacia los evangelios, pues porque sabemos que el último profeta, ¿quién es? San Juan Bautista. Entonces, bueno, los profetas están pegados como que a ese último profeta. Espero que con eso les ayude a encontrar a Ajeo. Es un profeta menor, entonces su profecía realmente es pequeña. Pues miren, ni siquiera yo lo estoy encontrando. Oye, Les, estoy, me fui al, como al directorio de mi misa, de mi misa, escúchame, de mi Biblia. Y no veo a Ajeo, o sea, solo están Abacuc y Hebreos y Hechos de los Apóstoles, que son las únicas con H que tengo. ¿Y qué Biblia tiene Regisla de los jóvenes? Sí, la azul. Bueno, pues ahorita, a lo mejor está mal, o sea, a lo mejor está escrito en inglés y es sin H, no sé, búscalo bien. Ay, sí, es cierto, tienes razón, Dios te bendiga. ¿Ya lo encontraste? Sí, es 909 para quien tenga la chiquita. Ajeo, pero podemos leer la cita que está ahí puesta en el PowerPoint. Dice, así dice el señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo, el tiempo de que la casa del señor sea redificada. Bueno, pues ya se habla de que se va a reconstruir y mucha de la historia de la salvación y muchos de los salmos y muchos hacen referencia a este anhelo de volver a tener un templo. Bueno, pues viene el templo de Sor Babel, Esdras 6.3, dice así. Pueden buscar Esdras también, pero bueno, para no tardarnos tanto, voy a leer lo que dice aquí. En el año primero del rey Ciro, el rey Ciro proclamó un decreto. En cuanto a la casa de Dios en Jerusalén, que sea redificado el templo, el lugar donde se ofrecen los sacrificios y que se conserven sus cimientos, con su altura de 60 codos y su anchura de 60 codos. Bueno, si se acuerdan del video, pues las medidas, Dios se las dictó a Salomón, no crean que las pensó. Entonces, bueno, también el cómo estaba construido el templo hacía referencia a algo que Dios había pedido. Dios había dicho cómo quería que fuera a su casa. Y así es como el templo, bueno, pues es reconstruido. Ahí está. Ahí tenemos otra foto. Ok. Pues imaginarán la alegría, ¿no?, de tener otra vez templo. Sor Babel, hijo de Saratiel, y Jesúa. Jesúa, hijo de Josadac, se levantaron entonces y comenzaron a redificar la casa de Dios en Jerusalén. Y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. Y así nos respondieron diciendo, somos los siervos del Dios del cielo y de la tierra. Y estamos redificando el templo que fue construido hace muchos años. El cual un gran rey de Israel edificó y terminó. Bueno, el gran rey, pues, es Salomón. Y luego viene esta siguiente reconstrucción del templo. Que se hizo muchísimo más majestuoso. Tenemos aquí la casa de Dios, ¿no? El lugar principal del templo. Aquí el santo de los santos. Y luego, pues, ya viene este patio. Que, como les decía, es donde se hacían las ofrendas. Y ya tiene aquí como un atrio mucho más amplio. Que luego, pues, también se empezó a complicar un poco. Y ahora les explico. Ok, Daniel 9.27. Daniel sí está más fácil de encontrar. Porque es un profeta mayor. Su profecía es más amplia que la de Ajeo. Entonces, bueno. Daniel 9.27. Aquí ya lo tengo, pero voy a leerlo de ahí para no confundirlas. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bueno, esta es la última. O sea, esta profecía no nos habla de la reconstrucción del Templo de Herodes. Sino de la destrucción del Templo de Herodes. Las destrucciones del Templo vienen como un castigo. O sea, vienen como una señal de que Dios no está contento con el pueblo. Y esta es una profecía de que se va a volver a destruir el Templo. Y Jesús lo vuelve a profetizar. Porque él les dice, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Y cuando llora por Jerusalén también lo repite. Les dice Jerusalén, Jerusalén. Y empieza los reclamos y les dice, pues ya verán lo que viene. Y viene luego la invasión romana y la destrucción de este templo en el año 70. Aquí está. Justamente el emperador Tito, Contiberio Julio Alejandro. Destruyen en el año 66 la ciudad de Jerusalén. Y bueno, pues se imaginarán lo que fue eso. Para este entonces, pues ya los que vivían en este tiempo no les había tocado la destrucción anterior. Pues más tocó a sus tatarabuelos. Lo habían leído en la Sagra Escritura. Pero pues nadie se imagina que les va a tocar vivir esto. Pero bueno, pues esta es la última destrucción del Templo. Aquí simplemente tenemos una comparación entre el Templo del Rey Salomón y el Templo de Herodes. Entonces, nos ayuda a ver porque en el Evangelio se habla del Templo de Herodes. Entonces, cuando se habla de las diferentes puertas del Templo, pues son estas las diferentes puertas, ¿no? Que tienen nombres, aquí no se los puse, pero bueno, tienen sus nombres. Aquí tenemos, por ejemplo, el atrio de las mujeres. Las mujeres solo podían estar aquí. Aquí también podía haber hombres, pero las mujeres no podían pasar a este atrio, que era el atrio de los sacerdotes. Los hombres sí pasaban porque pues ahí se hacían los sacrificios. Por ejemplo, cuando se habla de la presentación de Jesús en el Templo, que José y María van a ofrecer un par de pichones, ¿no? Dos palomitas, pues José entra por aquí para ofrecer, para que un sacerdote ofrezca su sacrificio. No es que José matara a las palomas, no. El sacerdote, que estaban ahí en servicio, ofrecían los sacrificios y en este caso en acción de gracias por la vida de Jesús. Por eso era la presentación de Jesús en el Templo. Bueno, aquí pues está este atrio. Hay otro atrio que me parece que es lateral, que es el atrio de los gentiles, que es donde estaban simplemente los curiosos, los que no eran judíos, pero querían ir a Jerusalén a ver el templo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay otro atrio. Y pues eso sería todo lo que yo destacaría, ¿no? Está mucho más, está grande, ¿no? Porque si se fijan en esto, pues era, el templo es de una manera más sencillo, centrado solo en el arca. O sea, esto ya era más elaborado como para recibir más gente, más turistas, más judíos que venían a las fiestas. Y cuando Jesús se enoja con los vendedores del templo, pues es que ya estaban todos por acá, por ningún lado, vendiendo pues todos los animales y cambiando dinero. Pero, pues ya esto se había convertido, pues en una cueva de ladrones, como Jesús lo dice. Aquí tenemos otra imagen, donde se ve lo que yo les comentaba. Esto de acá, pues era un atrio más grande, una extensión, que era justamente ese atrio de los gentiles. Pues ahí, aquí muy probablemente estarían todos los vendedores, pero pues era un atrio como para la pachanga y no para ir a echar el chisme. Pero no era un lugar de oración propiamente. Y bueno, esto es lo que se tiene hoy en día del templo, que es una de estas paredes, ¿ok? Una pared occidental, muy probablemente esta pared, que está aquí, el templo, que es lo que se considera hoy el Muro de los Lamentos. Los romanos destruyeron todo, 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 todo. En esa destrucción se perdió el Arca de la Alianza. Entonces, pues sí, hay mil teorías de que si la tienen en África resguardada, no sé, hay como que muchas ideas, pero está perdida, ese es el punto principal. Está este muro y tristemente los musulmanes han construido en esta zona la mezquita de Jerusalén, que es una mezquita muy grande, que si tú ves una foto de Jerusalén, hay una cúpula dorada, pues esa es la mezquita. Y pues imagínense qué triste para los judíos, que el lugar donde Dios había pedido su casa, donde él dio las medidas, donde tiene tanta historia este lugar para el pueblo de Israel, pues ha quedado convertido en una mezquita. Se dice que por aquí estaba sepultado Moisés, y Moisés para los musulmanes también es importante, es considerado como un profeta, al igual que Jesús. Entonces, bueno, este es un lugar de discordia, de bastante pleito, porque los judíos evidentemente, pues les encantaría que les regresaran a este lugar. Pero los musulmanes ya están muy instalados con su mezquita, y ahí pues ellos hacen sus ceremonias. Ahí está el muro de los lamentos y lo que hacen los judíos, de hecho aquí hay un lugar para hombres, un lugar para mujeres, como se tenía el templo, como que se separaba un poco el culto, y ahí rezan, ¿no? Y hacen oraciones, y dejan sus oraciones como en papelitos que van metiendo, y pues esto es lo que actualmente se hace. Pero como les comentaba en otra sesión, los judíos sin templo, sin esto, sin su altar que estaba por aquí en medio, no hacen sacrificios, porque los sacrificios se hacían ahí en el templo por la presencia de Dios en el santo de los santos. Dios, en algún punto cuando llegó a pedir esos sacrificios, pues pidió que se hicieran en su presencia, para agradarlo a él, y no en otros lugares. Entonces el pueblo judío no concibe una presencia de Dios así, en otro lugar que no sea el que Dios eligió. Y con el Arca de la Alianza, que pues de verdad, quién sabe dónde estará, si es que sigue estando. Yo digo que sigue estando, porque realmente pues era una obra de arte, y no solo obra de arte, sino que todo mundo sabía de la existencia del Arca de la Alianza. Pero pues quien sea que la tenga, pues no es judío, y no creo que se las quiera regresar. Entonces, bueno, ahora, ¿por qué es importante saber todo esto? ¿Y por qué también es providencial que se pierda el Arca de la Alianza? Pues porque Jesús es el nuevo templo de Jerusalén. Y él mismo lo dice, ¿no? Destruyan este templo, que soy yo ahora, yo soy la presencia de Dios, dense cuenta, y en tres días lo reconstruiré. O sea, Jesús viene a hacer esa transición de un templo que es puramente físico, a el templo de su cuerpo, que no solamente se constriñe a un lugar, sino que quiere llegar a todos los rincones de la tierra. Y podemos releer el texto de la Samaritana desde esta perspectiva. Jesús le dice a la Samaritana, ¿no? O sea, tiene ahí una discusión entre ellos, y le dice, mujer, o sea, desde ahora van a ser adoradores en espíritu y en verdad. Ya no tendrás que ir solamente al templo. Y esto es lo que convence a la Samaritana, porque la Samaritana, pues tendremos que hablar un poquito más de los Samaritanos, ¿no? Pero ellos no estaban tan de acuerdo de que se adorara solo en el templo. Y Jesús le dice, pues ahora ya no va a tener que ser así. Se va a adorar en espíritu y en verdad. Y con esto conecta con la creencia de la Samaritana. Y la Samaritana capta y dice, claro, tú eres el Mesías. Tú eres lo que he estado buscando. Y por eso se convierte, y bueno, se convierte en un gran apóstol. Entonces, bueno, entender que todo va pasando de manera que apunta a que Jesús es la transición del templo físico a una nueva manera de adorar a Dios. Donde Jesús se convierte en el cordero del sacrificio y a la vez en el templo. Y por esto, o sea, como que en Jesús se recopila toda la creencia y tradición judía. Y transforma y hace nuevo, pues nuestra fe. Toda nuestra fe es la renovación de esto. Que ya no nos obliga a ofrecer sacrificios de animales. Ya no hace falta, porque Jesús, Dios mismo ya se ofreció y ya pagó todos los, ya reparó toda esa ruptura del pecado original. Sí, vamos bien hasta aquí. Preguntas, dudas, inquietudes, comentarios. Bueno, pues esto es en cuanto al templo. Podemos, si les parece, si quieren, luego lean un poquito más del Antiguo Testamento. Pueden buscar en Google referencias al templo y leanlas en clave de Jesús y van a obtener mucha luz. O sea, van a comprender muchísimo. Y sobre todo, nos ayuda mucho el Antiguo Testamento como esta primer pieza para entender el Evangelio. ¿Por qué Jesús quiso usar la imagen del templo? Porque no era simplemente una imagen. Todo lo que significaba el templo para Israel, Jesús viene justamente a completarlo. Y lo renueva. Y lo... ¿Cómo poder decirlo? O sea, lo mejora. O sea, sale una nueva versión de la fe. Que es completamente distinta, nueva. Y donde encima de esto, Dios no se queda... O sea, Jesús no se queda contento solo con ser el templo. Sino que nos dice, ustedes son templos. Y envía al Espíritu Santo, que es nuestro espíritu. El Espíritu de Dios que vive en nosotros y que se hace nuestro espíritu. Para inspirarnos, para guiarnos, para transformarnos en Jesús. ¿Sí? Entonces, bueno. Ahí la importancia del templo de Jerusalén. Bueno, esta clasificación de los Salmos. Ok. Vamos a dejar... Vamos a seguir con el Cantar de los Cantares. Pueden buscar en sus Biblias. El libro del Cantar. Que suele estar muy cerquita de los Salmos. Porque es un libro poético. Un libro sapiencial. En mi Biblia vienen Salmos, luego viene Proverbios, luego viene Eclesiastes. Todos estos son de sabiduría. Y vienen muchos en forma, pues, de poema. Y luego viene el Cantar de los Cantares. Un libro realmente espectacular. Que es muy corto. Son unas siete hojas. Pero que es un cántico de amor entre el rey Salomón y una de sus muchas concubinas. Muy probablemente su favorita. Ok. Y él se inspira y lo escribe. Pero resulta ser un cántico verdaderamente entre la humanidad y Dios. Es un conjunto de poemas románticos entre un hombre y una mujer. Sí, hay muchas imágenes un poco atrevidas. Y de hecho, el Cantar de los Cantares fue de los libros más discutidos. Si se incluía en el canon de la Biblia o no. El canon es el conjunto de libros inspirados. Porque costó mucho entender cómo un libro de romance podía ser palabra de Dios. Pero, con la lectura de la Sagrada Escritura, orgánica, integral, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se vio cómo se hacía una referencia constante a la humanidad como esposa, y a veces prostituta, o sea, una esposa mala, y Dios como el esposo fiel que no deja. Al leer así la Sagrada Escritura, se comprendió que este libro sí era inspirado porque encajaba perfectamente con esto. Y encaja perfectamente con el Evangelio, y sobre todo con la pasión. Ahora que vamos a entrar a Semana Santa, el libro del Cantar de los Cantares nos da una interpretación de la pasión de Jesús esponsal. Un esposo que da su vida por la esposa. Que la rescata de las oscuridades más negras y la salva. Entonces, muy importante, y sí les recomiendo leerlo desde ahí. No lo leamos simplemente así humanamente porque, pues sí puede ser bonito. Pero su sentido más profundo está en la relación del alma con Dios. Tú puedes identificar tu alma como esta mujer que busca a su amado, y que tantas veces se le esconde. Y Dios que sale al encuentro en ciertos momentos, que la va conquistando, hasta que por fin realmente se pueden encontrar, y son muy felices juntos. Bueno, esto ya lo dijimos. Este libro expresa eso, la belleza del amor humano como un destello del amor de Dios. Entonces, sí las invito. Simplemente quisiera mencionar algunas frases, por si les ayuda para su lectura del Cantar. Entonces, Cantar dos bies. Levántate, amada mía, hermosa mía, y vente. Quien no es muy romántico le puede dar roña a todo esto, pero realmente sí es la Sagrada Escritura, o sea, sí está en este tono. Y este segundo poema, que está en el segundo capítulo del Cantar, es la búsqueda de la amada que realmente desea al esposo, ¿no? Cantar cuatro es un poema del esposo a la esposa, y simplemente destaco lo que dice en el versículo nueve. Le dice a la esposa, me has robado el corazón, hermana mía, esposa, me has robado el corazón con una sola mirada tuya. Bueno, pues, vemos al esposo que se hace vulnerable ante la esposa. Y creo que muchas veces nos puede costar entender el amor de Dios así, pero si tú vas profundizando en tu vida espiritual, llegarás a darte cuenta de que sí le has robado a Dios el corazón, de que tu alma sí tiene una belleza que te viene de Él, por la cual Dios se hace vulnerable, y por eso da su vida por ti. Después, más adelante, seguimos en el capítulo cinco, dice El alma se me fue tras él, lo busqué y no lo encontré. Este es en el cuatro, no, perdónenme, capítulo cinco, versículo seis. El alma se me fue tras él, lo busqué y no lo encontré, lo llamé y no me respondió. Cuando experimentes ese Dios que desaparece, o esa ausencia de Dios, pues justamente, identifícate con esta esposa del cantar, porque Dios se le desaparece muchas veces. Y simplemente terminamos con esta frase que se repite constantemente. Yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Pues muchas canciones que luego pueden ir encontrando según le han el cantar han sido inspiradas aquí, muchas frases se han sacado de aquí, para que vean que la Sagrada Escritura ha sido fuente de inspiración también de muchos artistas. Ya hacia el final, capítulo ocho, seis, dice Grábame como sello en tu corazón, grábame como sello en tu brazo, porque el amor como la muerte es cruel. No, porque es fuerte el amor como la muerte. Es cruel la pasión como el abismo. Sus dardos son dardos de fuego, llamaradas divinas. Obviamente apunta directamente al Espíritu Santo. Pero bueno, pues concluimos aquí con dos grandes obras de Salomón, el templo y el cantar de los cantares. La siguiente vez retomaremos con las mujeres en la Biblia y los hombres en la Biblia, que son los profetas. Así que bueno, pues muchas gracias y que ya nos podamos conectar todas a la Misa de Misiones y el Vío de Misiones. Que tengan muy buen día.